en al menos una docena de departamentos hondureños han sido incautadas millones de plantas de marihuana una de las drogas más consumidas en el país bueno eso porque hay algún mercado donde colocar el producto verdad recuerde usted que todo para producir algo es porque hay un mercado de lo colocarlo y eso es por eso que se hacen esos grandes acuerdos en invertir tiempo y dinero las personas que dedican a expertos en el tema detallan la fertilidad el clima y la geografía montañosa de honduras es acta para este tipo de cultivos tiene que ser un país fértil para eso pero repito la tarea sería entonces que aprovechemos estos terrenos estos espacios geográficos donde podamos producir alimento para honduras ahí es donde tienen que las autoridades estatales tomar el control del asunto no hay mapear todas las zonas de honduras recuerde usted que honduras es un país de vocación forestal verdad donde pudimos cultivar café podemos cultivar frutales que puede generar digamos alimentos para honduras y divisas también por la exportación de estos productos y así puedes aprovechar nuestro territorio para para producir algo que va a ayudar a la sociedad verdad y no que va a destruir la sociedad para canal 6 les informó tania elwin